...de Crónica, de todas maneras, la referencia es un minuto. Está esa grabación, el diálogo con esta persona. Bueno, Claudio, está esa grabación de Crónica TV, la mandamos entonces. Te voy a pedir un favor, Toki, yo quiero que te tranquilices. ¿Vos lo conocés a Roberto González Ribeiro? Levantá el móvil y váyanse a la concha. ¿Riberito el que hace la danza de la fortuna? Lo tengo acá al lado mío. ¿Querés escuchar la voz de Riverito para que vos comprobes? ¿Me lo conocés a Cherruti? Sí, lo conozco a Cherruti. Bueno, ¿conocí a un par de invitadores? Sí, conozco un par de invitadores. Bueno, vete, veá, yo soy Riverito. Bueno, muy buena noche, salió el 4.38. ¿Me salió bien? ¿Me salió bien? ¿Me salió bien? Te salió bien, te salió bien. Lo que nosotros queremos es que vos te tranquilices, Toki. No conozco a nadie. No me ve más con paquete. Toki. No me ve más con paquete. Estoy hablando con el periodista, bordo acá. Toki, Toki, hacé entrar el televisor, por favor. Hacé entrar el televisor a la oficina. Así me ves en cámara, por favor. Ah, y me ve a mí también. Y lo ve a Riverito también. Toki. Toki. Mira, si vos pedís, si vos pedís un televisor, vas a poder ver... No me conozco, graba. A ver cómo sos, a ver cómo sos. Sí. ¿Cómo sos? A ver, cómo sos. ¿Cómo, cómo soy? Pelado. Te he pelado. Tengo un... Pelado. ¿No me dijiste que está mi hermana? Ahora me están diciendo que mi hermana está ahí. A ver cómo sos, cómo sos. ¿Cómo sos? Toki, escúchame. Está subiendo... ¿Cómo sos? Toki, escúchame. Eh, vamos a tranquilizarnos. Está subiendo un... Guau. Me acordaba de Tarde Perro. ¿Se acordó esa película con...? ¿Quién era? ¿De Nido, Valpachino, alguno de los dos? Eh... Patético. Una mezcla de patético y de... De gracioso y de terrible toda la historia, ¿no? Nada, pobre tipo en el fondo y pobre tipo los siete. Los seis rehenes y él. Como una fauna de los periodos de la televisión, ¿no? No, porque el tipo se distrajo con todo este diálogo con la televisión y ahí fue donde un rehen aprovechó, le sacó aparentemente la pistola y le pegó tres tiros. Es muy peligrosa la televisión. Pero en ese caso fue buena la televisión, por lo menos. ¿Para algo sirvió? Se parece. ¿Vos decís que era mejor dejarlo ahí al tipo con los seis? No, no era mejor, pero digo... Ah, ah, ah. Complica la televisión, ¿no? Complica las cosas. Es difícil estar al aire y esas cosas. Es difícil estar al aire y esas cosas, más cuando no sale el móvil y no pasa nada. Bueno, eh... Patético es la palabra. Patético, ¿no? Sí, patético. Menos mal que no se murió nadie, el tipo le tiraron en las piernas también, el de Conicet podría haberle tirado a cualquier otro lado, en el medio de una situación, ¿no? Estábamos con la asunción del gabinete de Rucauf. Dale, sigamos con eso, que sé seguro.